...de estar clara. ...de Bonafini y bueno, censurar la actitud de Sogland. La estrategia del gobierno es clara, hay que ver si es efectiva en términos de opinión pública. En un ratito nos vemos. Jorge, así, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás vos? Qué gusto verte, ¿eh? Para mí. ¿Cómo estás? Muy bien, escuchándote. ¿Se complicó la candidatura de Cristina Fernández? Rumores, versiones, bueno, aparte todos estos líos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo veo yo? Bueno, desde el análisis político no hay nada que me diga que ella no va a hacer. Pero me parece que cometería un error muy grande, ¿no? Es muy difícil a una política peronista decirle, bueno, como le enseñó su marido, no vaya a una reelección sin tener asegurada alguna suerte de continuidad. Que en algún momento vos que hablas de versiones, se habló también la semana pasada de la posibilidad que se consolide el frepacismo tardío en el gobierno con el acompañamiento de Zaffaroni, también se hablaba por esa posibilidad del gobierno parlamentario, digamos. Pero yo creo que sí que está complicada la candidatura, creo que está complicado para el kirchnerismo, así gane incluso la elección, porque mi tesis del kirchnerismo póstumo... Esto se terminó con kirchner, y lo que pasa en la actualidad tiene que ver también con la ausencia de kirchner. La catástrofe esta que recién comienza, que tiene que ver con el tema Schock Lender y Bonafini, con kirchner no hubiera ocurrido, porque Néstor Kirchner era lo suficientemente inescrupuloso como para haber manejado esto durante 4 o 5 años, y Charlie, más que a las consideraciones y las reflexiones, vayamos a la información. Es Cristina Kirchner la que desata el escándalo de Schock Lender. ¿Ella? Es Cristina Kirchner, tenemos que ir... Que lo adelanta, lo provoca, lo dice... Cuando Schock Lender pide la represión, en ocasión de la invasión del parque... Episodio que todavía se está investigando. Episodio que se investiga por algunas otras cosas que están detrás de esa cuestión que tenía que ver con los desposeídos que buscaban una vivienda. Había otros aspectos, según algunas informaciones, un poco más trascendentales que se disputaban en esa región, como la distribución de algunos papelitos plateados y algunas otras cosas que preocupan a los sectores más importantes de la información. Cuando Schock Lender cree que se le meten en el obrador, es Schock Lender el que pide la represión. Enterar a Cristina, es Cristina la que se comunica con Ebe de Bonafini. Y bueno, en esta conversación o en otra conversación, perfectamente pudo haberle dicho en nombre de las madres, por las madres, sacate de encima a tu muchacho. Vos estás planteando a la Presidenta, disconforme con esa actitud, disconforme de lo que pasaba, dijo, esto hay que terminarlo. A ver, Charlie, si algo tiene la Presidente con Zannini y Casuriaga casi todas las noches en su aislamiento selectivo que los recibe en Olivos, es información. Cristina no podía ignorar absolutamente nada, como tampoco lo ignoraba Néstor, en qué andaba esta cuestión, que bueno... Pero entonces fue un buen gesto de la Presidenta, decimos... Creo que se le desató mucho más de lo que ella esperaba. Ella, que es felizmente menos escrupulosa que el marido, ella desata este problema. Y en realidad es el gobierno que lo saca. Y ahora, con todo lo que viene, porque verdaderamente al gobierno le van bien las cosas, siempre y cuando no ocurra nada. Villa Langostura y Bariloche es un paraíso, en tanto no aparezca un volcán. Cuando aparece el volcán Shocklander, las cenizas del volcán Shocklander, está absolutamente todo inundado, y los muchachos no saben cómo defender. Porque en la tendencia a la facilidad, aquel que quiere indagar y buscar algo de verdad o informarla, es porque está en contra de las madres. Y me parece que eso es una lectura muy superficial. Bueno, acá lo que importa es lo que la sociedad pide, y me parece que la sociedad reclama saber. Entonces, esta pulseada que es contra esto, no le va a servir nada a nadie. Acá la sociedad quiere saber, alguien tiene que contar lo que pasó. Y me parece bien, y esto ya es hoy en ese campo indetenible. Y me parece bien que salgan y banquen a la señora, porque no es que se está contra la señora. Lo que pasa, que si hay tanta generosidad interpretativa en cuanto a los manejos de la señora, me parece que se afloja un poco todo. Jorge, un pantallazo sobre la oposición, ya está constituido, ya tienen todos los candidatos a la oposición. Sí, sí, son siete. Yo hablaba de los siete samuráis. Hoy, bueno, si es que es Cristina, Cristina que por supuesto es la que está más adelante, y después tenemos un Alfonsín que sorprende en un radicalismo que siempre inquieta. Cuando el radicalismo tiene riesgo de banda, la Argentina entra en una etapa de suspenso, acción y aventura, ¿no es cierto? Pero este Alfonsín, tan menoscabado, tuvo algunos movimientos acertados. Creo que capta, aunque no lo digan en un país donde todos quieren ser de izquierda, captan que la salida de Macri deja por lo menos cinco millones de votos de centro-derecha, porque todos quieren ser de izquierda, ¿no? Notable hueco, ¿no? Aparece también Biner, que representa el progresismo, que va a la misma clientela. ¿Y Biner quiere aparecer como la contracara de este Alfonsín? Y Biner es también un progresismo no fotocopiado, digamos, es un progresismo más real. Él ya tiene directamente la chapa de socialista. No es un radical inquieto o un peronista con sensibilidad, es un hombre directamente del Partido Socialista que adhiere a esa tesitura. Y después está otro que todos se olvidan, que es la izquierda cotidiana. La izquierda que te corta, que te moviliza, que es Altamira, que no aparece en este... Y Dualde, como Rodríguez Sá, te diría que aparecen un tanto más rezagados. Creo que se pagan algunas cuentas de aquel peronismo federal que, bueno, que no terminó bien. Pero, en primera vuelta, los dos creo que brindan a la ciudadanía la posibilidad de no votar a Cristina o a Alfonsín. Son muchos los que no quieren votar, ni a Cristina ni a Alfonsín. Y, bueno, en una segunda vuelta con los dos, para muchos sería una situación límite. Jorge, fue un enorme gusto. Gracias por haberme invitado. En un instante, acá en A24, nos van a contar por qué Biner quiso ser candidato, cómo están las relaciones entre el socialismo, el frente progresista y el radicalismo. Van a estar Carlos Roberto, secretario general del Partido Socialista, Víctor de Genaro, aquí en A24, en solo un instante.